Muy buenas gente, bueno, hoy toca vídeo del diseño de aldeas, en este caso vamos a ver aldeas de ayuntamiento nivel 10, las que están apuntadas en la lista para los que llegáis nuevos al canal, que he visto que ha llegado mucha gente nueva, pues esta es una sección en la que si vosotros me dejáis en los comentarios vuestro nivel de ayuntamiento, el nombre de vuestro clan y vuestro nombre en el juego, yo pues os anoto en la lista y por el orden en el que me lo hayáis pedido, pues poco a poco voy sacando vídeos para hacer el diseño de aldeas. El diseño de vuestra aldea. Bueno, antes de entrar al diseño a ver las aldeas que vamos a comentar hoy, comentar una cosilla, que estoy viendo que hay mucha gente que me está pidiendo que revise su aldea y me lo pide a lo mejor en 3, 4, 5 comentarios en diferentes vídeos y eso luego a mí me lleva mucho tiempo porque yo me leo todos los comentarios ahora más o menos que todavía digamos que no puedo abarcarlo, no somos tantos que no puedo abarcarlo, pues trato de leérmelo todo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estamos llegando a un punto en el que me cuesta mucho más poder leerme lo que todos me escribís, ya somos casi 450 suscriptores en el canal, entonces sois mucha gente, yo solo soy uno. Si me repetís un comentario una y otra y otra vez, cada vez que yo os vea, muchas veces no me acuerdo de vosotros, sino que digo, ojalá y tú me suenas, entonces voy a la lista, voy a mirar a ver si apareces y claro, yo voy perdiendo tiempo. Y claro, va a llegar un momento en el que no voy a poder contestar a todo el mundo y sería un poco injusto que por gente que me hace perder digamos un poco más de tiempo porque me comenta las cosas varias veces cuando yo sabéis que siempre contesto, cuando os anoto en la lista os lo pongo en un comentario, ya estás anotado. Entonces por gente que me lo pide muchas veces, pues resulta que a lo mejor puede que llegue un momento en el que ya no pueda leerme todos los comentarios y haya gente que se quede sin leer su comentario por culpa de que hayan otros que me hayan hecho perder el tiempo. Entonces a partir de ahora, a partir de ahora, cada vez que alguien me ponga un comentario diciéndome su clan, su nombre y su ayuntamiento y que sea exactamente el mismo comentario, que sea lo mismo que me dijo en otro anterior, o sea que ni siquiera haya cambiado de clan, que en ese caso me lo tenéis que decir, que no haya cambiado de clan, lo voy a pasar automáticamente al último de la lista. Porque es que si no, al final voy a... pierdo mucho tiempo y voy a tener que empezar a no poder leerme todos los comentarios y la verdad es que no me gustaría porque me lo paso bien y bueno, pues lo veo injusto también con respecto a los demás. Entonces pues bueno, eso es lo que voy a hacer. Si en algún momento me doy cuenta de que alguien está repetido, lo voy a bajar el último de la lista, ¿vale? Yo voy a ir por todos los comentarios y para ir rápido a todos los que vean, los voy a ir anotando y de vez en cuando voy a chequear la lista y si hay que estar repetido dos veces, lo quito fuera. Entonces, revisad la lista antes de volver a ponerme los comentarios, ¿vale? La lista la encontráis en el enlace que está en la descripción del vídeo. Revisadla y si no estáis o si hay algún error, entonces me lo decís. Pero si no, no me mareéis y diciéndomelo muchas veces, porque no porque me lo digáis muchas veces voy a hacer antes vuestra aldea. Vale, dicho esto, perdón así un poco por la regañina, pero es que hoy he estado como cuatro horas, me parece, respondiendo comentarios. Sí que es cierto que ayer no tuve tiempo de contestar comentarios, de contestar muchos comentarios, no contesté todos los que tenía pendientes. Pero bueno, que es que me he dado cuenta de que había mucha gente que me escribía exactamente el mismo comentario una y otra vez, una y otra vez, en diferentes vídeos y claro, eso a mí luego me salta como notificación y yo como me lo leo todo, pues pierdo mucho tiempo. Bueno, vamos al primero de los ayuntamientos que vamos a ver hoy, de las aldeas, ¿vale? Son aldeas, como ya he dicho, de nivel 10, son nivel alto, entonces, bueno, a los que tengáis el ayuntamiento un poco más bajo, quizá no os ayude tanto en los comentarios de estas aldeas, pero bueno, es lo que digo siempre, pues la cosa es ir cogiendo la idea, ¿vale? Bueno, mira, esta es exactamente la misma aldea que tenía yo, ¿veis? Es la misma aldea laberíntica, ¿vale? Eso sí, con la muralla de nivel más bajo. ¿Qué le veo yo a esta aldea? Yo, en mi opinión, el ayuntamiento yo lo sacaría un poquito más hacia la esquina, ¿vale? Porque aquí todavía está protegido por las defensas y por el rey bárbaro para hacerlo aún más atractivo, pero, y así digamos que te den el escudo. Pero lo demás, pues bueno, es la distribución que yo hice, no voy a tirar piedras contra mi propio tejado y decir que está mal hecha. Ha metido la torre de infierno en el centro, lo cual es correctísimo, está muy bien. Y luego a esta aldea, principalmente, lo que yo veo que le falta es subir las defensas, pero bueno, eso ya lo sabe. O sea, la torre de infierno sí que está a nivel 2 y las ballestas ya están a nivel 2, que están a un nivel razonable. Bueno, razonable no, están a un nivel alto. Pero el resto de defensas, a excepción quizá de los cañones, está un poquito en nivel bajo, sobre todo para tener el ayuntamiento 10. Yo me pondría a ir mejorando poquito a poco las defensas, en especial los morteros, que son los que más van a ayudar en este tipo de configuración defensiva. Los morteros, los cañones, bueno, ir subiendo todo, ¿no? Las torres de arquero también todavía les quedan 2 niveles, no, les quedan 3 niveles. Entonces, esa sería un poco la idea. También convendría subir la muralla, ¿vale? Claro, ahora con el ayuntamiento nivel 10 será más complicado robar recursos. Habrá que atacar, este jugador tendrá que atacar únicamente para robar bien, digamos, habitualmente habrá que atacar a bases de ayuntamiento nivel 9. Y excepcionalmente algún ayuntamiento nivel 8 que tenga la aldea abandonada. Ayuntamiento nivel 7 ya la penalización de botín, del botín que puede robar, es demasiado grande. Con lo cual, bueno, se complica un poco más el hecho de mejorar el resto de defensas. Pero es lo que siempre os digo, subir el ayuntamiento sí o no, bueno, pues si queréis podéis subirlo. Tenéis nuevos edificios, tenéis nuevas defensas, pero tenéis que saber que vais a robar menos. Ya lo expliqué, expliqué ya los porcentajes, cuánto se roba y cuánto se deja de robar. Está todo en el segundo vídeo que colgué en el canal, ¿vale? Ese vídeo se llama cuántos recursos se pueden robar en Clash of Clans, me parece. Con eso te aparece en la búsqueda, por si lo queréis ver. Y bueno, pero por lo demás, pues bueno, es la aldea laberíntica. Para los que no la viésis la que tenía yo, pues simplemente la idea es que los rompemuros se confundan con esta disposición de aldeas. Bueno, se confundan que atraviesen todo el laberinto, por el laberinto están colocados los teslas, las trampas de salto. Y como todas las tropas también van a tener que recorrer todo el laberinto cuando las sueltes, pues tienes más tiempo para que tus defensas les estén atacando. Esa es un poco la idea que se esconde detrás de esta disposición de aldea. Y bueno, yo creo que tampoco puedo decir mucho más. Ya hice también un vídeo explicando, hice también un vídeo en el que os enseñaba el registro de ataques que yo tuve, el registro de defensa más bien, que yo tuve con esa aldea. Y bueno, pues visteis que funcionaba, que funcionaba razonablemente bien. Yo estuve muy contento, recibí muy pocos ataques en mucho tiempo. Y luego los que recibí y que consiguieron realmente robarme algo, eran ataques muy potentes que yo creo que con prácticamente cualquier disposición también me habrían robado una cantidad similar. En ningún caso nunca me llegaron a hacer un 100%, con lo cual estoy bastante satisfecho. Vale, el siguiente jugador está en el clan Energía Solar, y se llama Javi. Entonces, Javi, 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 aquí está. Entramos, nivel 72, ayuntamiento nivel 10. Aquí estamos. Vale, tiene la aldea parcialmente derruida, pero voy a continuar el vídeo porque... Me puede servir de orientación para ver la disposición. No la han hecho más del 100%, ¿vale? Entonces vamos a ver qué edificios son estos para hacernos una idea. Un almacén, una torre de magos nivel 3, defensa aérea nivel 2, almacén de elixir, torre de arqueros nivel 8, perforadora, torre de arqueros nivel 8 y un cañón nivel 9. Vale, esta aldea tiene una cosa buena con respecto a la anterior, si se quiere, que es el nivel de los morteros, que es más alto, eso es evidente. Acaba de subir el ayuntamiento, parece ser, porque está construyendo ahora la... Está construyendo 3 ballestas simultáneamente, con lo cual probablemente haya subido directamente al 9 y del 9 al 10. Vale, pero eso ya no lo sé. Vale, ¿qué cositas, digamos, que se puede hacer con esta aldea? Está muy bien compartimentada, tiene muchos compartimentos, ya sabéis que yo siempre soy muy partidario de las divisiones, en especial cuando estás alto de trofeos, pero no tan alto como para ya llegar a la Liga de Campeones o las Ligas Maestro, la que tiene el escudito negro. No tan alto como esas, pero para Liga Cristal y demás, yo creo que la disposición más correcta es una disposición compartimentada y para niveles inferiores también, si quieres, digamos, proteger tu ayuntamiento, también yo creo que es lo más efectivo. ¿Qué le falta a esta aldea? Bueno, le falta casi lo mismo que la anterior, ¿vale? Yo creo que hay que centrarse ahora, una vez que ya estén construidas estas ballestas, habría quizá que centrarse, habría que tratar de construir las Torres del Infierno, por supuesto, pero después yo creo que habría que centrarse en el resto de defensas y en especial en los cañones y en las torres, ¿vale? Los cañones y las torres muchas veces no se les presta mucha atención y se trata de desarrollar antes el mortero y eso es correcto cuando tienes el ayuntamiento más bajo, en mi opinión, porque ahí estás acostumbrado a que te ataquen y tú también sueles atacar con bárbaros, con arqueras, a veces usas gigantes, pero muchas veces como tienes menos capacidad en los campamentos, usas menos los gigantes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando subes de trofeos, cuando ya subes el nivel de ayuntamiento, cuando ya tus ataques, digamos, son un poco más complejos, si se quiere llamar así, entonces empiezas a utilizar más gigantes, utilizas de vez en cuando algún peca, algún dragón, unidades más potentes, en definitiva. Entonces, para esas unidades el mortero no es tan efectivo como los cañones o las torres, ¿vale? El mortero, tú mandas un grupo de gigantes, el mortero dispara cada 5 segundos, el daño por segundo de este mortero es 9, con lo cual este mortero cada 5 segundos hace 45 de daño, ¿vale? Mis gigantes, por ejemplo, son nivel 6, tienen 800 de vida, 45 de daño, aunque haga 45 de daños a todo el grupo de gigantes que mando, es muy poco realmente, porque son 45 de daños cada 5 segundos. Entonces, lo que realmente a mí me hace daño cuando ataco son los cañones, son las torres, porque esos me están haciendo 60, 70 puntos de daño cada uno, y sobre un solo gigante, pero me lo matan muy rápido, porque como disparan varias veces por segundo, bueno, el cañón dispara cada 0,8 segundos, me parece, y la torre cada segundo. Pero bueno, como disparan muchas veces, pues al final te acaban tumbando el gigante antes de lo que lo hace el mortero. Entonces, llegados a este nivel, yo creo que convendría, por ejemplo, ahora que ya puedes subir los morteros un nivel más, yo antes me centraría en los cañones y los trataría de poner al nivel 10, y luego la mejora del cañón, la del cañón al nivel 11, es muy buena porque le sube 150 puntos de vida al cañón, ¿vale? Además de subirle el ataque que le corresponde, le sube 150 puntos de vida al cañón, cosa que no pasa con la torre, y eso que la mejora de la torre es más cara. Pero bueno, por lo general, pues eso es un poco lo que se puede contar de la aldea, fijaos que el castillo del clan está muy centrado, lo cual siempre es positivo, porque así las tropas que defienden tu aldea salen cuando las del enemigo ya están muy dentro, de manera que no puede reaccionar, no puede soltar arqueras para matarlas, o sea, la única reacción que tiene es soltar un hechizo de rayo. Entonces, pues bueno, ya le estás forzando a que suelte un hechizo, o que a lo mejor no lleva hechizos de rayo, ¿vale? Entonces, bueno, con eso yo creo que podemos dar por concluido esa aldea, y vamos a ver la siguiente, la siguiente está en el clan Los Magníficos. Uy, no he puesto el espacio, ¿no? Magníficos, Los Magníficos. Jolín, hay un montón de clanes, a ver si me ha dado algún detalle, ¿no? Bueno, como es Ayuntamiento nivel 10, asumo que debe estar en el clan que tenga más miembros, pero claro, esto nunca se sabe. Los Magníficos, el jugador se llama Fabián, el jugador se llama Fabián, Fabián, ¿por qué me haces esto, tío? ¿No me dices en qué clan estás? Vale, no está en ese, ah, estará en este, que a veces yo no lo he visto que tiene más trofeos. Fabián, o sea, a veces yo soy un poco lelo, eso también lo reconozco. Bueno, vamos a ver la aldea de Fabián. Aquí tenemos Ayuntamiento nivel 10. Muy bien. A ver, que me fije yo, es una aldea muy cuadrada, que sí que ha tratado de hacer bastantes divisiones. Ya con estos niveles de Ayuntamiento, el Ayuntamiento nivel 10 tiene muchísimos edificios, creo que tiene 80 edificios, para hacer un 50%, tienes que pensar en romperle 40 edificios. 40 edificios es una barbaridad. Entonces, lo que os decía en algunos vídeos, que podéis tratar de ingeniárosla para hacer una aldea que no sea cuadriculada, que no sea tal... Es válido, pero cuando ya llegas al Ayuntamiento nivel 10, incluso con Ayuntamiento nivel 9, puedes hacerte aldeas cuadradas. Si os fijáis en las aldeas de los jugadores top, muchas de ellas son muy cuadradas, porque es que ya llega un momento que tienes tal cantidad de edificios, tienes tantísimas cosas que meter, que tienes muy poco espacio para poder hacer inventos. Luego, Torres del Infierno al centro, que es lo habitual, están los recursos también centrados. Lo que no entiendo muy bien es por qué el Ayuntamiento está tan centrado y no está fuera. Aunque, claro, es que tampoco con este nivel de Ayuntamiento tampoco interesa mucho perder muchos trofeos, porque es que si no, luego se hará... Digo yo, vamos, se hará realmente complicado encontrar gente que tenga recursos para poder robarle. Luego, más cosas que se pueden decir del Ayuntamiento. Bueno, podéis fijaros, a ver si lo tiene este jugador, que no os lo he dicho con los anteriores. En la última parada del servidor, que hicieron una pausa por mantenimiento, añadieron una mina y un recolector de leixir extra, adicionales al Ayuntamiento nivel 10, que son este de aquí que está construyendo y este de aquí, porque si contáis, hay exactamente 1, 2, 3, 4, 5 y este... Perdón, 6 y este sería el séptimo, ¿vale? El adicional que les han puesto. Bueno, recursos al centro. Aquí están las dos Torres del Infierno. Intuyo que ahí habrá trampas o Teslas. Lo ideal sería tener Tesla. Yo ya digo que sacaría al Ayuntamiento fuera y metería ahí otro almacén. Por lo demás, está bien protegido, ¿vale? Los morteros lo cubren. Quizá el flanco más desprotegido sea precisamente el que no tiene mortero, que un poco con la Torre del Infierno se puede cubrir, pero... Pero bueno, a lo mejor no estaría de más desplazar otro mago para tener dos magos por esa zona y tener dos unidades de salpicadura que defiendan ese lado. Pero bueno, por lo general está bien. Bien, no veo tampoco... Este flanco también está un poco débil porque aquí hay un cañón que estos edificios están muy juntos, ¿vale? Torre, Rey Bárbaro, Torre, Cañón, Torre, Cañón. Pero luego aquí hay muchísimos edificios, por ejemplo, estos cuatro seguidos que no disparan. Bueno, la Reina Arquera sí, pero digamos que aquí no hay defensas, ¿no? Hasta que llegas aquí a esta torre y así que entras cañón. Estos son un poco, yo creo, que las cosas que hay que mirar ya con aldeas a nivel alto tratar de hacer una configuración de la aldea en la que estén bien ponderadas las defensas y que los cañones y las torres estén mezclados a la misma distancia unas de otras más o menos que cubran bien toda la aldea. Lo mismo con los magos que si os fijáis los magos están bastante bien igual que los morteros, ¿no? Están formando todos como una unidad simétrica igual que los antiaéreos. Este sí que está desplazado para dar entrada al almacén. Pero bueno, eso es un poco la idea que hay que perseguir con el tema. Mira, quizá en lugar de poner aquí el otro mago, que era lo que había dicho antes, quizá como las ballestas están así, no sea mala idea desplazar esta ballesta aquí para cubrir este flanco que no tiene unidad de salpicadura y se defiende con la ballesta simplemente y con algunas trampillas por aquí y listo. Lo que no sé es... Aquí habrá un Tesla, supongo. Aquí habrá otro. Aquí a lo mejor hay otro. Y el otro debe estar aquí porque es que aquí solo entra uno. Pero bueno, eso yo creo que ya es un poco lo de menos. Pero bueno, por lo general, pues... Eso es básicamente lo que se me ocurre sobre esta aldea. Ya jugadores que tienen ya el ayuntamiento nivel 10 habitualmente saben perfectamente cómo construirse una aldea. No es necesario. Yo desde mi punto de vista, pues sí, los flancos que veo más débil este porque le falta quizá el fuego de mortero también se puede intercambiar el mortero por este antiaéreo y este por este y así quedan un poco formando un triángulo. Pero poco más realmente. Luego yo sí que trataría de corregir este flanco sobre todo desde aquí que aquí sí que está digamos sobreprotegido y aquí está infraprotegido igual que por aquí un poco. Pero ya, el resto está bien, está perfecto. Lo único, pues darle una vuelta al tema de si quieres sacar el ayuntamiento fuera para que te dejen escudo y te dejen en paz porque es que el problema es que como alguien a alguien se ponga un poco loco y sea un ayuntamiento nivel 8 utilice un peca con hechizos de furia y llegue hasta el centro y te robe se va a llevar pues simplemente si en los almacenes ya tienes más de un millón de cada se va a llevar 300.000 si te lo rompe todos. Si además tienes algo más, tienes algo en las minas porque estabas durmiendo y llevas mucho tiempo sin conectarte entonces ya se va a llevar una barbaridad de dinero. Eso es un poco lo que hay que evaluar y por lo que yo digo siempre de sacar el ayuntamiento fuera. Pero bueno, esto ya son consideraciones de cada uno y quizá también a la aldea lo que le falla es el castillo que está demasiado ladeado para mi gusto. Yo lo trataría de centrar aunque sea a costa de algún almacén o de alguna defensa, alguna estructura defensiva pues se lleva un poco más al lateral y si es necesario se saca una mina fuera de la muralla. Pero bueno, esas son digamos mis aportaciones y hasta aquí llega el vídeo de diseño de aldeas de hoy. Hemos visto ya creo que todas las aldeas de ayuntamiento nivel 10 que tengo así que los siguientes vídeos de diseño de aldeas empezaré por los ayuntamientos más pequeños y de ahí iré subiendo ayuntamiento 5, 6, 7, 8 creo que 9 queda alguno y luego otra vez volveré a empezar 7 y 8 son de los que más hay así que en eso me iré centrando. Cuando lleguemos ya a la cifra de 1000 suscriptores YouTube me habilitará las reproducciones en directo en streaming y entonces será mucho más cómodo porque un fin de semana pues quedaremos a una determinada hora y así todos los que estéis conectados pues en ese momento me ventilo la lista ¿vale? De momento pues seguimos con el método que llegamos haciendo en el canal. Me escribís en el comentario por favor que no esté repetido lo digo una vez más si está repetido yo lo voy a anotar igualmente y luego revisaré la lista y si hay alguien que está dos veces lo voy a pasar el último de la lista ¿vale? Ahora mismo en la lista hay anotados 141 ayuntamientos que tengo que revisar habré hecho unas 40 aldeas con lo cual hay 100 personas que están pendientes entonces bueno poco a poco y ya iréis saliendo todos no os preocupéis y que luego ya cuando tenga habilitada ya en el futuro las reproducciones en directo en streaming pues ya todo irá mucho más rápido así que bueno esto es todo por ahora muchas gracias por seguir ahí y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros sin prisioneros